Y a esta hora ya nos acompaña una invitada muy especial, se trata de la Secretaria de Educación del Departamento de Santander, Doris Gordillo, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Secretaria, muy buenos días, bienvenida a Oriente Noticias 6 AM. Muy buenos días, gracias por la invitación, gracias por darnos la oportunidad de contarle a Santander cosas de la educación. Muy bien, hablemos precisamente de eso, de cómo está el tema de la educación en el departamento. Hay una estrategia denominada Expedición Educativa Santander. ¿En qué consiste? ¿Qué se trata? Bueno, la innovación en este siglo XXI se hace necesaria. Nos hemos creado una estrategia con el equipo de trabajo que la hemos denominado Estrategia de Educación para llevar a las regiones a toda nuestra Expedición Educativa, así es denominada nuestra estrategia, donde llevamos a toda la región nuestros procesos educativos para mejorar cada día más nuestro proceso educativo en Santander. Secretaria, se hablan de unas asistencias técnicas que viene realizando la Secretaría. Antes habían hecho 60 asistencias. En esta ocasión están realizando más, pero específicamente, ¿qué son estas asistencias y cuántas han realizado al momento? Bueno, es importante esa cifra que acabas de decir. ¿Por qué razón? Porque nosotros pasamos de hacer 60 intervenciones en un año a pasar a más de 2.000 intervenciones a proceso. ¿Cómo lo hicimos? Logramos llevar todos nuestros funcionarios, los administrativos, los profesionales, los técnicos, a que en una institución de cualquier provincia reunamos a rectores, directivos, docentes, docentes y hasta padres de familia para actualizarlos en toda la asistencia técnica que tiene que ver con el proceso educativo. Estamos buscando fortalecer el proceso, intervenir muchos procesos más, llegamos a 2.000, de 60 a 2.000 en solo 5 meses, cuando en un año gastábamos, interveníamos solo 60 procesos. ¿De 60 a 2.000? Sí, la estrategia fue creada precisamente porque eso no solamente nos genera un ahorro, sino que nos hace maximizar el recurso humano y nuestros procesos son atendidos. ¿Por qué hacemos esto? Porque en una región nosotros tenemos todos los actores de la educación para resolver todas las propuestas, pero adicionar, mirar qué es lo que nos aqueja a diario en la educación y eso es lo que estamos llevando a la región, soluciones, pero además hacer un poco de humanización, teniendo contacto, como lo hicimos la última vez en Puerto Wilkes, llegamos a toda la ribera del río a conocer de cerca todos los procesos, pero además a tener un contacto con los niños, que además, por lo que ustedes ya reconocen, es muy difícil el flujo de transporte para ellos, o sea que los encontré en cada rincón de ellos y pude hablar con padres, hablar con los niños, pero además conocer de cerca cómo están las instituciones educativas en la parte de infraestructura y cómo se maneja el PAD. A propósito de infraestructura, ¿cómo va lo de la jornada única? Que seguramente se está implementando en algunos colegios del departamento. Bueno, ustedes saben que política nacional es llegar al 2030 con toda la educación en jornada única. En Santander el gobierno del doctor Didier Tavera ha cofinanciado con más de 20 mil millones la educación en el término de aplicar la educación de jornada única. ¿Qué hizo? Invirtió más de 20 mil millones de pesos para hacer nuevos colegios y reestructurar otros que permitan que la educación de jornada única llegue con su infraestructura, pero también con sus comedores y con todo el servicio que debe atender cuando se trata de la jornada única, que extiende el horario en atención a los estudiantes en el horario diario de la jornada educativa. Secretaria, hace algunas semanas en Oriente Noticias dimos a conocer una noticia muy importante que tiene que ver con la planta docente, se incrementó la planta docente del departamento de Santander. ¿De cuántos nuevos docentes estamos hablando? Bueno, hace seis meses yo llegué a la Secretaría, ya se había surtido un proceso de concurso para ingreso a la carrera docente y hemos logrado llevar a bien término este proceso. Por eso, hemos posesionado a más de 700 maestros que fueron sus mejores hojas de vida las que el sistema escogió. Ellos irán y los hemos enviado a cada una de las regiones donde se escogieron porque ellos tienen la posibilidad de escoger su ubicación, depende de su área, y van ahora, llegan precisamente después de cuando los niños entran de vacaciones a fortalecer aún más nuestra educación en Santander. Secretaria, llega la generación Dínamo y con esto relacionados a programas como la Universidad del Campo, las Lumbreras de Santander, ¿esto de qué se trata? ¿Cómo ha avanzado? Bueno, todo un equipo quiso mostrar que ese Dínamo es un generador de energía y creemos que el desarrollo y la energía social la genera para nosotros, el pensamiento de Santander nos une, es que la energía la producen los jóvenes y en ese orden nosotros lo que hicimos fue coger a todos esos jóvenes beneficiarios de nuestras propuestas bandera de Lumbreras, Universidad del Campo y Generación Transformadora y reunirlos y conformar con ellos ese proceso transformador. Nosotros tenemos estos programas bandera, son educación en la Universidad del Campo, que no es otra cosa que llevar a la ruralidad en los procesos de avance en la educación en esa población que anteriormente estaba tan abandonada, hoy está mucho mejor atendida y que hemos logrado a través de ellos, de la Universidad del Campo, de esos estudiantes que la apuestan a seguir promocionando la ruralidad y la institución también ha promovido en esa misma generación ha incluido a los estudiantes Lumbreras, que es para nosotros nuestra generación Pilos Paga, que son estudiantes que no lograron acceder a Pilos Paga Nacional, es nuestra generación y a través de las unidades tecnológicas hemos también impulsado a estos jóvenes con grandes resultados a que sigan su educación superior. Muy bien, secretaria, muchas gracias por aceptar la invitación de Oriente Noticias y contarnos cómo avanza el tema educativo en el departamento. Muchas gracias a ustedes.